El equipo femenino que representa a Pérez Teledón en la primera división de la Liga Suba Sport venía en la sexta posición de la tabla general. Sin embargo, tras la derrota del fin de semana, bajó al séptimo lugar donde está con 16 puntos. Y es que el equipo ha perdido los dos partidos de las cuadrangulares. El segundo partido se jugó este domingo en el Estadio Labrador, donde perdió 3 a 0 contra su similar de la Asociación Deportiva Coronado, mientras que la semana anterior fue casa recibiendo al municipal Pocosí, donde perdió 0 a 2. Gracias por ver el video.